Diario Crítico de Venezuela en su página web informó que Maripili Hernández, Ministra para la Juventud, hizo un llamado a la Contraloría Social para contrarrestar los ataques que reciben en temas claves como el agua. Y hacemos un llamado a todo el pueblo para que hagamos inteligencia social. Somos nosotros, todo el pueblo venezolano, quienes tenemos que estar pendientes, mirando qué cosa rara está pasando, quién anda en una jugada diferente. Si vemos algo extraño, inmediatamente reportarlo, porque hay sectores y están planteando los sabotajes de los servicios, de la electricidad, del agua, del transporte.